... ...hoy estamos inaugurando un centro que yo creo que va a ser muy importante para el futuro de Linares... ...un centro de innovación, un centro de captación de empresas... ...un centro que se va a dedicar a situar las bondades industriales de Linares en el mundo... ...y que va a servir para que esta ciudad que tiene una gran tradición industrial... ...pues tengamos las posibilidades y tengan los ciudadanos y ciudadanas de Linares... ...los empresarios de Linares un instrumento que pueda hacer operativo... ...todos los proyectos de futuro industrial que se plantee junto a la inauguración...